bueno amigos de youtube esta es la segunda parte del video que les voy a mostrar de la computadora para mostrarles cuando el disco duro esta averiado o dañado solo buscamos el inicio y ya no dejo entrar la palabra disco cuando entramos podemos observar este pequeño cuadro que creo que pueden leer lo que dice el problema es rojo que no deja de ese color rojo que hay peligro al problema pueden presentar el disco duro dañado es que borran los sistemas operativos de la nada los dos se llama windows 7 no está ubuntu y se dañaron los dos se llama windows 7 no está ubuntu y se dañaron los dos se llama windows 7 no está ubuntu y se dañaron los dos pero no está ubuntu y se dañaron los dos y se dañaron los dos